Hey que onda, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción a un corto de terror titulado Alma errante, vamos a ver cómo es y si está bueno, vamos, play está muerto estaba hablando en vietnamita lo está en, lo está poniendo en la pared, en la pared dado, lo usa como cimiento o algo así dado, lo pone como, en la pared, como cimiento o algo así o a Loli le caso no le gustó que lo tapes con la tierra se le cayó en la venda ay me cagueto a la perra guay se le ponen y se le vuelve a caer anda a saber que le dice no a veces tienen sus títulos no los tiene puesto algo le dijo y no le gustó nada anda a saber que le dijo no y cantándole al cuerpo si el oido es perlunante perlunante ostia argol se acerca algo se está acercando o no todo chile asalación fantasma y te acercas y no te contesta no te acerques o cago fuego no no asalación fantasma como como quien es o que es ostia que cagallo asalación fantasma asalación fantasma cago es como se dije entierra todos los cuerpos en las paredes y eso se ve que es lo que esta escuchando o viendo es una alucinacion igual pero si son todos los cuerpos que estaban enterrados en los alrededor en las paredes no 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 casi leon lo mata no hasta luego ay salid encima ay salen al bosque yo no salgo yo me quedo ahi Vágenol tampoco oh estas en el horno amigo corre por tu vida mejor guau guau ligue vengado estom blossoms varianz diatlanitas vengado 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 y vengado 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 ¿Zombies? Sí, zombies. ¡Más soldados! No puedo creer que realmente, no puedo creer que realmente funcionó. Llegó en un caos, quedate abajo. ¿Cuántos quedan? ¿Soy tú? ¿Y él? Uy, perdón. Se ha ido, Sgt. Hemos terminado aquí. Fue en el agujero. Si había alguien, la quedó. ¿Qué diablos estás diciendo? ¿No? ¿Tú estás diciendo? ¿No? ¿Y te estás diciendo? Sí, sí. ¡Más soldados! ¡Más soldados! ¡Más soldados! ¡Más soldados! ¡Más soldados! ¡Más soldados! terminar parece una especie de no sé qué cerradas de goko está jodido la verdad que cantemos también vamos siento charly vamos a mudarnos un chamaco hungria para cazar y hook para disfrutar está vivo y una cinta estuvo bueno ponele estuvo más o menos lo que estuvo bueno fue el momento de la cueva después se casó y bueno esto fue todo si te gustó dale like y compartir chao y